ayude a montar un buen torneo en San Francisco. Dependemos del gobierno central en este momento y por supuesto la representación de eso aquí son las autoridades de la provincia de Duarte, encabezada por el senador, en este caso Franklin Romero, que a propósito esta mañana hizo un anuncio muy importante que la vamos a tratar en su debido tiempo. Queremos eso, que se nos escuche, que se nos pueda asistir y que los clubes podamos tener la facilidad, tal vez no tanta como en otros pueblos más grandes porque ellos tienen una mejor calidad técnica, mayores gastos, eso se sabe, ¿no? Pero tampoco nos venía a venderle sueño a nadie, ni a engañar a nadie. Pero dentro del paquete que conlleva el baloncesto superior de San Francisco, bueno, pues en ese paquete, que a nosotros se nos escuche como pueblo, como ciudad, como equipos y que se nos brinde las facilidades al nivel, en la proporción que merece este pueblo y este torneo de San Francisco de Macorís. Que no se hizo el 2020 y que no se hizo en el 2018 y que tiene un año sí, un año no, eso no puede ser. Esa intermitencia no puede seguir pasando. Por muchas razones. Esos cuartos ayudan, Víctor. Ayudan, ayudan porque tú no tienes que salir a meterte la mano en los bolsillos porque has prestado, ayudan. Ayudan muchísimo. Miren, hablando de baloncesto, el vicepresidente de la Federación de Baloncesto, licenciado Emanuel Trinidad Pueyo, realizó una entrega ayer de cuatro balones, yo veo tres, yo veo tres, la nota dice cuatro. Bueno, posiblemente hay otra que está por ahí que no está en la mano. ¿Dónde está? Ramón la tiene ahí atrás. Ok, cuatro balones. Vamos a corregir. Son cuatro balones. Con el fin de incentivar las prácticas del Club Máximo Gómez. Dice la nota de prensa, que la hizo mi compadre Tony, que el importante donativo... Espérate, espérate, me fue la vaina. Ok, el importante donativo fue recibido por Ramón Herrera, que es el presidente del club. Minerva Paulino, que es la secretaria de finanzas. Muy bien. Y ellos a su vez agradecen, porque hay que agradecer. Uno no puede ser malo. Uno no puede ser malo si te están dando hay que agradecer. Lo que... Pero luego estuve leyendo, y eso está bien, ¿eh? Lo que Trinidad acaba de hacer, de entregarle cuatro balones a su club, que ese es su club. Eso no está mal. Lo digo porque he leído los comentarios de la publicación, que por cierto, si me hubiesen preguntado a mí, yo le digo que no lo publiquen. O sea, yo recomendaría no lo publiquen. Yo lo recomendaría, porque le iba a hacer más daño que bien al licenciado. Que está haciendo un favor, está regalando cuatro pelotas. Está regalando... Esa persona es como 2.500 pesos. Él está regalando 10.000 pesos. ¿Dónde es que esté el asunto? Bueno, en que la gente de una vez le marcha. Cuando fue viceministro, no te echó la cancha, no hizo aquello, no asfaltó, no pintó. Muchas cosas que dice. Yo lo estoy leyendo en las redes sociales. A veces provocamos sin querer, porque caramba, es una donación que está haciendo el viceministro, ex-viceministro, ya no es viceministro, nada. Antes sí. Y bueno, tendría un valor mayor ahora, porque no tiene funciones en el Estado Dominicano, y está haciendo un desprendimiento de cuatro balones, para la práctica balonceta. Como que eres malo, si no da las cuatro pelotas, no tuviese Massimo Gómez cuatro pelotas. Que seguramente no tenían pelotas. Te lo digo yo, no tenían pelotas. Pero los clubes no tenemos nada. Cada vez que hay dos pelotitas, aparecen dos jugadores que quieren practicar solo, y se la llevan, las dos pelotas. Dos jugadores de veinte y pico de años ya, que no van a pasar, oye, me quedé para el superior nada más. Veinte y pico, y se la llevan la pelota. Hay que dársela, ¿por qué tú haces con la pelota? Así es que en sentido general, sintetizando el comentario, primero agradecer a Trinidad, eso es Massimo Gómez, por la entrega de la pelota. De parte nuestra, yo creo que es un gesto, un desprendimiento. Pero la publicación es lo que provocó, y en este caso lo estamos mencionando, porque fue público. Ahora, cuando yo le regale cuatro pelotas a Santa Ana, yo no lo puedo publicar. O sea, ¿por qué es que la gente, y aquí es en Aguadá? Entonces si hay club mismo. Ahora, cuando se la dé a Eduarte, yo la publico, porque es algo que no es normal. O cuando se la dé a Massimo Gómez, yo, pero a mi club. No, no, pues ya hay en mi club. Cuatro pelotas no, debo entregarle todo, todo lo que pueda. Ese es mi punto de vista. Lo que creo que estuvo ahí, que la gente se alteró un poquito, y los comentarios no son tan bonitos, es por la publicación. Miren, el importado, y hablamos del baloncesto de Santiago, París Bas, señores, ese tipo, acuérdense que los primeros dos días, yo le dije aquí, él no está jugando nada. Él está fuera de forma. Él no está en su mejor condición física, ¿se acuerda? Y lo criticamos por eso, porque estamos hablando de París Bas. No estamos hablando de cualquier jugador de refuerzo. Él es el mejor jugador de refuerzo de todo ese torneo. El París Bas. Entonces, ya él ha tomado su nivel, parece que la continuidad de juego, de juego, de juego, le ha dado el nivel que realmente él necesitaba. Y ahí está el tipo. Ahí está el París Bas que nosotros vimos aquí con Máximo Gómez, que fue el que lo trajo aquí. Tú sabías la vaina. Máximo Gómez fue el que trajo a París Bas a San Francisco. Luego los indios. ¿Y qué pasó con Máximo Gómez? Ganó el torneo. ¿Y qué pasó con los indios? Ganamos el torneo. ¿Y qué va a pasar con CDP? Posiblemente ganen el torneo. El tipo es un ganador, porque es el mejor jugador. Querédito a Máximo Gómez, que a su gerencia y a su cartera, a los cuartos que tenían. Porque eso es con cuartos. Eso es con billetes. Si es que ganaron ayer, David Díaz tiene marca, creo que es 5 y 1. CDP tiene 5 y 1. Una pela le dieron ayer al Plaza Valerio. A propósito, Sameji tiene 0 y 6. ¿Qué le pasa al equipo de Miguel Balaguer? Un equipo que ha sido competitivo durante toda la historia del baloncesto de Santiago de los Caballeros. ¿Qué le pasa? La gente de Santiago que nos está mirando. Tenemos la línea abierta. Verifica eso. Tiene que estar pagada. Porque Santiago tiene historia. Y ese equipo del Sameji es parte de la historia importante de Santiago, del baloncesto de Santiago. Está en su versión 42. ¿Eh? 41. 41. Son 40 años. 40 años. Que rara vez, yo no recuerdo, una vez pusieron una bomba en la oficina, una cuestión, una vez nada. Y se hace el torneo el próximo año. El torneo 2020 se detuvo en la final porque teníamos el tema del COVID y lo terminaron ahora. Santiago ha sido un ejemplo del baloncesto nacional. Santiago ha sido un ejemplo del baloncesto nacional de la República Dominicana. Esfuerzo. Pelean que quiere ser presidente fulanito que el otro, pero hacen su evento. Reciben el apoyo gubernamental. Para tener esos equipos que ellos tienen en cancha ahora, tienen que haber recibido por lo menos la promesa de un buen dinero. Ellos se fajan. Buenas tardes. Tenemos a alguien en la línea. Buenas tardes, Junior. A su orden, distinguida. Yo quiero que el señor Juan Liberato, el director de deporte, dé una aclaración de cinco infelices padres de familia que tenía trabajando allá en el estadio que lo iba a reponer y no repuso nada. Cuando fueron a la capital a averiguar, ellos no presentaban en parte. Vamos a devolverlo. Vamos a devolverlo para que la gente entienda, porque yo creo que estoy entendiendo, pero la gente posiblemente no. Estamos hablando de que el director provincial cuando llega, eso quiere decir cuando llega al puesto, se encuentra con que hay cinco personas específicamente que han sido canceladas, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. Perdónenme, ¿me viste en la línea? Se fue. Entendí y quería explicarlo por el voz de ella, porque es una acusación y me gusta que cuando hay una acusación la gente tenga la oportunidad de hablar, pero, y es correcto, hay cinco personas que fueron canceladas que normalmente se cancela de la capital, eso es algo normal cuando hay cambio de gobierno, ¿no? Ajá. Ah, ok, está en la línea. Entonces, lo que usted dice es que él había, se había comprometido a reponerlo, eso es. A reponerlo y pasan meses, meses, y duramos cinco meses trabajando y él nos decía que eso estaba para la capital, que lo van a reponer, que lo van a reponer y cuando fueron a la capital alguien, no presentaban en parte y el grupo de cinco se paró. Se paró de trabajar. Exactamente. ¿Cuál es su nombre, por favor? Caridad Martínez. Caridad Martínez. Muchas gracias, distinguida, por su apreciada llamada y ahí está la denuncia suya para el director provincial de deportes que además es un amigo que ha estado haciendo ejercicio positivo y es bueno señalarlo, permitiendo que la gente practique sin pagar en el pabellón, ¿verdad? ha estado haciendo, esta mañana había una actividad para capacitar a los técnicos, ha estado haciendo cosas que son positivas y ahí está la denuncia en el momento correcto, nosotros trataremos de hacer contacto con Mao para que pueda responder a su solicitud que ha sido pública. Buenas tardes antes de la pausa, buenas tardes. Buenas tardes, Matrille, ¿cómo está? Hola, doña Paula, ¿cómo está usted? Buenas tardes, no tuve problemas y